Buenas noches. El profesor Las Cartones, director técnico de las TUSA, responde a sus preguntas. Por favor, indica su nombre y el pedido que representa. Adelante. Hola, profe. Buenas noches. Daniel Zambano, de La Meta de la Meta. Con esta victoria llegan también al liderato por diferencia de goles ante Tigres. ¿Qué sensaciones le deja este partido y, por supuesto, el liderato? Gracias. Sí, nos pone otra vez arriba. La sensación es que estamos mejorando. La sensación es que tenemos que seguirnos exigiendo porque viene el cierre de torneo. Viene lo más difícil. Cerrar bien. Aumentamos a los equipos fuertes que vienen. Y, bueno, hizo una liguilla bastante fuerte. Yo creo que mejoramos. El primer tiempo no fue tan bueno para nosotras. Pero después del segundo tiempo, reconocieron el juego las jugadoras y jugaron bastante, bastante bien. Y, bueno, se viene el resultado positivo y el gran trabajo que tienen ellos. ¿Alguien más? Hola, muy buenas noches. Soy Jonathan de Clearwater Studios. ¿Cómo le viene esta victoria? Siendo que, pues, ustedes no es el local. Va, nosotros tenemos una manera de jugar, sea de local, sea de visitar. Siempre intentamos buscar el resultado. Intentamos jugar, intentamos buscar siempre ganar. Y, bueno, se nos dio, subimos a recomponer el juego, porque el primer tiempo no fue tan bueno. Y, simplemente, que nosotros intentamos jugar, tanto fuera como en Pachuca, de la misma manera. Creo que lo único que cambia la manera de juego es la manera de pensar de la jugadora. El jugador es el baronín. Creo que, si es la misma cancha, somos en contra 12. Es el mismo estado, es la misma cancha. Entonces, yo creo que lo que hace un cambio dentro del juego, yo creo que es la mente. La manera de cómo yo lo pueda enfrentar, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, uno deja de hacer fútbol. Y, bueno, intentamos siempre eso, ¿no? A veces nos va muy bien, a veces no tan bien, pero siempre intentamos jugar. Pues, fútbol, donde nos toca jugar y tratar de hacer bien las cosas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José Luis Nascado para Posa Deportes. Entonces, profesor, preguntarle, ya con el liderato, con la clasificación asegurada de la liguilla, ¿cómo hacer para que este equipo, que no ha perdido en lo que va del torneo, que ha tenido muy buenos partidos, no caiga, no se confíe en, no haya excesos? La palabra humildad, en mayúsculas. La humildad nos tiene que llevar a seguir trabajando, seguir jugando, seguir enfrentando a los demás rivales, seguir asumiendo tareas cada ocho días que se presentan los partidos. y sabemos que, pues, es partido a partido esto, esto no cuenta de que sea superlíder y, pues, no, ¿por qué? Porque hay partidos distintos que ofertar, hay liguilla, que es diferente al torneo regular. Entonces, humildad, mucha humildad, todavía no ha pasado nada, seguimos trabajando, seguimos mejorando, intentando jugar un gol y hay que ser muy humildes, muy humildes, y seguimos exigiendo como hemos empezado a tomar. Gracias, profesor. José Manuel Gustavante, para Uniradio. ¿Qué es lo que más destaca de su equipo esta tarde? ¿La capacidad de reacciones, la capacidad de venir de abajo del marcador o el hecho de también saber aprovechar esos momentos de partido y, sobre todo, aprovechar el balón parado? Yo creo que hay que saber aprovechar y saber que por partidos y por momentos de un juego puede ser tanto abajo del marcador como abajo del marcador. Y si tú tienes la capacidad de tu equipo, de mis jugadoras, de nosotras, de saber poder revertir un marcador, eso habla que nos estamos preparando para lo que pueda venir. No estoy diciendo que siempre, ah, vamos perdiendo, siempre vamos a ganar. No, no, eso no significa. Me refiero que cada partido que suceda o que pasa, tenemos que ser cada vez más fuertes en la cuestión emocional. Porque no es fácil de ir perdiendo o tener que revertir. Porque también, al llevar cuenta, también ellos juegan y también juegan bastante bien. Entonces, si nosotros nos hacemos fuertes en el estado emocional, vayamos perdiendo, vayamos empatando, vayamos ganando, yo creo que, creo yo, que eso es lo que te lleva a conseguir cosas importantes. Entonces, yo creo que hay que tener un estado emocional estable, estable, hacemos fuertes, que va a haber momentos buenos, críticos, y sabernos enfrentarnos. ¿Alguien más? Muchas gracias, buenas noches. Yo soy Ricardo Belli, director técnico del Deportivo Toluca Femenil. Vamos a iniciar la conferencia saludando a Cristina González de Entre Diablos. Adelante, Cristina. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué sabor de boca les deja este partido, después de la buena racha que había tenido el conjunto en lo que va del torneo? Bueno, estos últimos partidos. Sí, yo creo que… Buenas noches. Tuvemos un primer tiempo muy bueno, muy bueno. Un primer tiempo que yo tengo orgullo de mis jugadoras, porque no es fácil jugar contra el mejor ataque de la competición, y ahora estamos en primero de nuevo, ¿no? Voltar a primero, entonces, sabemos que va a ser muy difícil el juego. Hicimos un primer tiempo de gran nivel, táctico, sin balón, cumpliendo bien los espacios. Hablo mucho aquí sobre comunicación, que las jugadoras tienen que hablar entre ellas, y hoy hicimos un primer tiempo muy bueno. Tuvemos la oportunidad de hacer un 2-0, y hasta un 3-0, un balón opuesto, pero después es fútbol. En el segundo tiempo, bajamos un poquito, y sabíamos que ellas iban a venir muy fuerte en el inicio, sofrímos un gol de tática fija. Tenemos que tener un poquito más de atención, después del segundo igual, y después del tercer gol. Creo que ya salimos más para intentar el empate de los dos, pero es la historia del cobertor corto, ¿no? Salimos más, vamos a sofrer en la espalda. ¿Quién hizo el tercer gol? ¿Charlín Corral? Entonces, es una oportunidad, una jugadora de ese hace gol, y nosotros no fuimos muy felices en algunas finalizaciones, que creamos mucho también. Creo que a nivel de números, fuimos casi igual, ¿no? Tuvemos muchas oportunidades también, pero eso es fútbol, una primera parte muy buena, digna de liguilla, en mi opinión, pero en la segunda bajamos un poquito, la atención, la concentración, que es difícil también, ¿no? Dos tiempos jugando más sin balón, organización defensiva, y después el otro equipo creció mucho en la cancha, entonces ahora ya estamos pensando en Juárez, que tenemos más cuatro finales adelante. Siguiente pregunta, se lo damos a Daniel Zámano, de La Meta, adelante, Daniel. Gracias, Mau. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta respecto justo el partido contra Juárez. ¿Qué mejorar de cara a este partido, que como ya lo mencionaba, es una final, pero que además es un rival directo en busca de boletos a liguilla? Si queremos algo más en la competición, tenemos cuatro juegos. Cuatro juegos, que tenemos que ganar los cuatro, y después no sé cómo van a pasar los otros juegos, pero si soñamos con algo más, tenemos que hacer nuestra parte. Es pena un poco frustrante, porque ahora el equipo yo creo que juega mejor, está en un buen nivel, pero es una liga muy difícil, y vamos a Juárez, un juego muy directo. Juárez ganó hoy de Puebla, ¿no? Tiene un juego más, pero tenemos que ir a Juárez para ganar. Siguiente pregunta, saludamos a Jessica Cejudo. Adelante, Jessica. Buenas noches, profesor. Preguntarle acerca de Amandine Henry y su adaptación con el equipo. Se le nota muy enérgica, con mucho liderazgo, con mucho acompañamiento a sus compañeras. ¿Cómo ha sido esta relación de ella con el grupo? ¿Maravillosa? ¿Hay esta palabra en español también? Muy bien. Creo que Amandine nos ayuda mucho en la cancha, pero nos ayuda también en esta cancha, porque tiene mucha experiencia, mucho liderazgo, y después sabemos que eso es muy importante cuando vamos a jugar contra equipos ahora, en el momento en que cada juego cuenta mucho, cada juego ahora son finales, los tres puntos son muy importantes, entonces tener ella con nosotros es muy importante. Última pregunta, saludamos a José Manuel Bustamante de Unirradio. Adelante, José Manuel. Gracias, Mau. De este lado, profesor, preguntarle anímicamente cómo deja este resultado al equipo. Entendemos que esto puede servir de motivación, pero quizá de repente también, justo por este buen ritmo de partido, de repente puede ser algo un poco frustrante. Y si me permite una segunda pregunta, ¿en qué momento del partido considera usted que justo se le va el juego de las manos a Toluca? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que es difícil cuando jugamos contra esos equipos, miramos que hay el Big Five, las cinco mejores equipos, las cinco que están adelante de las otras, toda la gente sabe de eso, pero como jugó América contra Monterrey, ¿cuánto fue América contra Monterrey? Cuatro, ¿no? En el primer tiempo, cuatro goles muy rápidos, porque entonces estos equipos tienen jugadores de mucha calidad, que deciden en juegos. Entonces nosotros, que estamos peleando, para subir un poquito para otro nivel, y Toluca está creciendo en el fútbol femenino, está investiendo más. Creo que estamos pasito a pasito, pero la frustración, porque podríamos tener un resultado mejor hoy. Eso es lo primero. Entonces, la frustración, tenemos que saber lidar con ella, pero solamente 24 horas, porque mañana ya hay recuperación, pero también con un treino, treinamiento para los jugadores que jugaron menos, porque tuvimos una fecha de una semana, tres juegos muy duros, que teníamos que ganar y ganar y ganar, en los últimos tres, y con el día de hoy, que era lo más difícil, contra el mejor equipo. Entonces, hay frustración, porque podríamos tener un resultado mejor, pero también hay mucha esperanza, ¿esperanza es la palabra? Sí, hay mucha esperanza, porque sabemos que depende de nosotros, y podemos hacer mejor. Y la última palabra, que es la última pregunta, es para nuestros aficionados, que a mí me gusta mucho, porque todo el tiempo juegan junto con nosotros, y eso creo que cuando jugamos acá en MSU 10, no bajamos nunca, podemos perder juego, pero no bajamos nunca, porque ellos están con nosotros. Entonces, muchas gracias a toda la afección del Toluca, y vamos ahora pelear las últimas cuatro finales que tenemos. Gracias, profesor. El profesor Ricardo Belli, director técnico del Deportivo Toluca-Fanil, con ustedes, muchas gracias, buena noche.